Un farolito Asiento al arde que te ilumina Tal vez murmura porque lloras Diez arbolitos como un rosario Rotos al paso del cruel invierno Tal vez vigilan fieles y tiernos Tus noches eras de inmensa paz Callejón Al volante o el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada la frente y a donde voy Solo sé cómo a mí también te sangra una herida Amor la urbe te olvida Y has olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo adormecer Mi dolor Cuando el rocío moja tu falda Tu abarga apenas horas por esa Cómo mi vida no tenés huesa Y nunca un carro surcó tu mar Y en esas noches de plenilunio Una pareja viene a arrullarse Y al despedirse Suele dejarte Besos sonoros Como el cristal Callejón Al volante o el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada la frente Y a donde voy yo no sé Cómo a mí también te sangra una herida Amor la urbe te olvida Y has olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo adormecer Mi dolor Gracias por ver el video